Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo día más aquí en Cinemorfo a una nueva crítica más, esta vez para hablar de Misión de Rescate 2. La sinopsis dice, después de sobrevivir a duras penas a todo lo que le sucede en la primera película, Ray regresa como mercenario australiano de operaciones encubiertas al que se encomienda otra misión suicida, rescatar a la maltrecha familia de Misión de Rescate 2. De un despiadado gángster y orillano de la prisión donde se encuentra recluida. Bueno, esta película está dirigida por el director Sam Hargrapp, bueno pues es el director de la primera película también de Misión de Rescate, película del 2020 que bueno pues fue todo un boom, ¿no? Que salió en pandemia y bueno fue una película que a mí me gustó, me gustó bastante con, bueno tenemos a Chris Hemsworth que repite su papel como este Tyler Rake, ¿no? Esta Misión de Rescate 2 o Extraction 2 como su título original y bueno yo por eso tenía muchas ganas de esta segunda parte, aparte de que bueno el trailer pues ya se veía un poco más. De esa espectacularidad, ¿no? Este director Sam Hargrapp es uno de estos directores que vienen de ser stunts, ¿no? Y dobles de riesgo como en este caso creo que él es dobles de riesgo de Chris Evans como Capitán América y bueno pues un poco en esta línea, ¿no? De Chad Stahelky y todos estos, puede ser un poco también Sam Hargrapp. En el reparto tenemos como decía Chris Hemsworth, nuestro querido Thor, como este Tyler Rake, tenemos también a, a ver si lo pronuncio bien, a Goldshiftstep, Farahani, tenemos también a Adam Besa, Olga Kurilenko, y Tina Tynatín de la Cageville y bueno tenemos a Daniel Bernhardt, entre otros. Así que bueno, ¿qué me ha parecido esta Misión de Rescate 2? Me ha gustado, me ha gustado bastante y hace una película muy disfrutable. Esta película que bueno viene de la mano de Netflix como su primera parte y bueno, ¿qué me ha parecido? Empezaron con los puntos positivos. La película a nivel de acción está muy bien. Está muy bien la acción y sobre todo, bueno, ya esto se va un poco en los trailers y hubo un avance incluso, pues hay una escena, una escena y un plano secuencia. Obviamente pues quien tenga buen ojo en cuanto a cine pues sabe que eso no es, esa escena no, tiene cortes, tiene cortes y si ves un poco pues algunos fondos y fondos negros pues lo vas a notar, lo vas a notar. Pero el cómo está, la verdad es que está muy bien la escena y hablo específicamente de una escena en una prisión. Todo lo que tenemos ahí, la manera de rodar, la espectacularidad, la violencia incluso de esa escena es que es increíble, increíble. Chris Hemsworth en este papel de Tyler Ray está increíble, está muy bien la verdad como este personaje, Chris Hemsworth como autor, aunque se le tiene cariño. Ya en sus últimas películas, Logan Thunder e incluso Ragnarok, pues ha sido un poco ya un personaje de hacer bromas, un personaje tonto, payaso. Y aquí lo vamos en un papel serio, dramático incluso, muy físico y está genial, está genial. Como decía la acción también, la espectacularidad en cuanto a la violencia, es una película muy violenta, incluso diría que más que la primera película. Tenemos varias escenas de persecución, de tiroteos, cuerpo a cuerpo, toda la acción está bastante bien y tiene una imaginería. Y obviamente se nota la mano del director, como este stone, doble de riesgo. Y bueno, otra cosa también, al destacar una película de 122 minutos, creo que no se hace larga, unas 2 horas y 3 minutos más o menos, 2 minutos. Y bueno, pues creo que tiene un buen ritmo, un buen dinamismo y eso sí, se agradece, ¿no? Hay una escena también en un tren, hay una escena en un edificio, todas estas escenas que le brindan un entretenimiento muy disfrutable a la película. Otra de las cosas también a destacar, bueno, pues es una historia sencilla, como su nombre lo dice el título, una misión de rescate. Repite un poco la fórmula de la primera película, esto lo podría hablar un poco en cosas no tan positivas, pero es una película sencilla que yo creo que la mayoría va a disfrutar. Ya leo un poco de Chris Hemsworth como este protagonista que está genial, pero también quiero destacar a los actores secundarios como esta chica Farahani o este Adam Besa, estos dos. Sobre todo que son como los compañeros, los que acompañan al personaje de Tyler Rake, me han gustado mucho. Al principio no me gustaba tanto, sobre todo este chico, ¿cómo se llama? Jazz, creo que era, puede ser. No me estaba gustando tanto, era un poco alivio cómico, pero conforme va avanzando en la película, la verdad es que les toma más cariño. Y es un poco también los personajes, como están escritos. Lo que no me gusta tanto, la historia es con esta madre, los hijos, sobre todo el hijo, ya metiéndonos un poco en cosas negativas. El personaje del hijo, no me ha gustado, no me ha gustado el estesandro, no sé, es que un poco decisiones que toman los personajes que uno no entiende. Es verdad que bueno, pues está ahí el mensaje del padre, de la familia, pero dices, por favor, hijo mío, piensa un poco, piensa un poco. Pero bueno, es parte de la historia, de ciertas conveniencias que también la película tiene, tiene bastantes momentos de películas de acción, que también uno dice, bueno, es que aquí, ¿cómo es que no le puedo disparar si lo tiene de espaldas? Todas estas cosas que uno tiene que comprar para poder entrar dentro de la película, un poco como John Wick 4. Esta película se puede comparar un poco con John Wick 4, obviamente no llega a esos niveles en nada, en nada, pero no por eso es una mala película. Y en John Wick 4 y en estas películas de acción, pues también hay que comprar ciertas conveniencias, y en esta, pues no es la excepción. Y otra cosa positiva, pues la banda sonora, a cargo de, tengo por aquí, y no, bueno, no tengo el compositor ahora mismo, pero bueno, es una banda sonora bastante, bastante bien, acompaña muy bien a la película, en momentos de acción, momentos dramáticos, pero es algo de lo que más también destacaría, que es un poco el dramatismo, con este personaje, su historia, su pasado, no voy a hacer mucho spoiler, por si alguien no ha visto la primera película, pero, y el drama, y con un Chris Hedworth, que repito, está muy bien, pues la película funciona, y no es solo una película, que se queda en acción y nada más, no es solo eso. Yo creo que, bueno, obviamente lo que más va a destacar, pues es la acción, pero, pero sin duda, creo que algo que también hace muy bien a esta película, es que se posiciona como una, una franquicia, una franquicia que, que no es para, no es para niños, es una película bastante, o ya diría, dos películas bastante, bastante adultas, y que, yo creo que, aquí en Netflix, está apostando por algo que se está haciendo muy bien, con los hermanos rusos por detrás, incluso en el guión, tenemos a uno de los dos hermanos, si no, si no me equivoco, y, y no, no sabría decir si me parece mejor que la primera película, en, en algunas cosas es mejor, por ejemplo, creo que la acción supera a la primera película, en la primera película teníamos esa escena, ahí en un pasillo, un poco también, un, un, un falso plano secuencia, y aquí tenemos, pues, eh, ya decían, ¿no?, la escena de la cárcel, del tren, del, del edificio, eh, pero bueno, como película, creo que me quedaría un poco más con la primera, a lo mejor la fotografía está un poco más, más pulida, aquí tenemos acá, a cargo de la fotografía, a Greg Baldi, y, no es que esté mal, pero bueno, en dirección tampoco, quitando la acción, pues, no es una, eh, dirección, pues, de lo más, eh, trabajada, de lo más, eh, eh, que se note un director tan, tan, eh, estilístico, ¿no?, es un director más, pues, de poner la cámara, de algún movimiento de cámara, y que sobre todo, pues, se destaca en lo que es, eh, lo que es la acción, como, como ya decía, pero bueno, una película sencilla, eh, muy disfrutable, y que yo creo que, pues, es una buena recomendación para quien guste, sobre todo, de este tipo de películas, del género de, de acción, y con un Chris Hemsworth que, eh, se sale, se sale, y, bueno, con muchas ganas, porque esto ya se confirmó, de una misión de, misión de rescate 3, o Extraction 3, así que, bueno, pues, nada, mi nota para esta misión de rescate 2, es de un 7, y, bueno, pues, nada, si les ha gustado el video, pueden agarrarme un like, eso me ayudaría mucho, si están suscritos, suscríbanse, pueden seguir apoyando el canal, y, bueno, un abrazo, y nos vemos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!